Dejo con ustedes al profesor Felipe de Jesús Aguilera López, quien funge como maestro de ceremonias. En la vida hay que proyectar los objetivos y tener bien claro lo que queremos hacer y hacia dónde vamos para que los esfuerzos tengan una dirección y podamos alcanzar lo que soñamos. El mundo es de los valientes, sin embargo, a veces las personas dicen nació con buena suerte y todo lo hace porque es muy inteligente. Vaya manera de resignarse a la suerte. ¿Qué tiene que ver la actitud con el coeficiente intelectual? Nada. Los triunfadores no siempre son los más inteligentes, sino los que enfrentan la vida con una actitud positiva. Buenos días, autoridades municipales, civiles y militares, maestros y alumnos que nos hagan dirigido por el profesor Germán Pérez Méndez. No, ya Ninja X. No, ya Ninja X. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!